Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elías Alvarado y quiero enviar un saludo muy especial a todos los integrantes de la banda municipal de Sarcero, que en unos días nos van a volver a representar en el desfile de las Rosas en Pasadena, California. Es un orgullo para todos los costarricenses, tanto los que están en Costa Rica como los que estamos fuera de nuestro amado país. Sigan haciendo las cosas bien, sigan dejando el país en alto y les deseo lo mejor en la presentación que tienen en unos pocos días. Que Dios bendiga mucho el talento que les ha dado, Dios bendiga a sus familias y puedan seguir cumpliendo todos sus sueños. La música es algo hermoso que nos une y ustedes tienen ese don que permite que con tocar un instrumento musical alegren muchos corazones y sobre todo dejar, como lo dije, a Costa Rica muy en alto. Un abrazo para todos desde Nueva York, Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!